Tu canal siempre, la nueva Jeep Grand Cherokee L, ahora con tres filas de asientos y Sazón Goya, el original. Presenta a Raymond y sus amigos. Porque Puerto Rico quiere reír. Prepárense porque arrancamos dos horas de mucha risa. Tus comedias favoritas, grandes artistas y el elenco más divertido de todo Puerto Rico. Y ahora comienza el favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. ¡Muy buena noche! ¡Bienvenidos! ¡Estamos en vivo a través de Telemundo! Hoy en una noche especial, este programa de esta noche es el Torneo Nacional de la Risa. Prepárense, prepárense mis amigos hoy porque vamos a disfrutar con los campeones de Puerto Rico, los campeones de la risa en una noche espectacular en vivo por aquí por Telemundo. Gracias por acompañarnos, esperamos que tengan luz para que puedan disfrutar del programa de hoy. Sí, porque ya tú sabes cómo está la cuestión de la luz. Pero, pero, los primeros a los que voy a llamar representaron a Puerto Rico en voleibol y van para el mundial el equipo masculino de voleibol superior de Puerto Rico. Los tenemos aquí los campeones que van para el mundial. ¡El aplauso para ellos! Bueno, y en un ratito también juegan las muchachas que juegan la final y ya también las chicas de Puerto Rico clasificaron para el mundial igual que los muchachos que están con nosotros hoy aquí. Así que, el aplauso a esta juventud que se está desarrollando en el deporte y que nos va a representar ahora en el mundial. Pero eso no es todo. También están las chicas que van para el mundial de balonmanos, las puertorriqueñas que también clasificaron para el mundial. Esto tenemos, oígame, el programa de hoy es a nivel de campeones y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de la juventud de estos atletas puertorriqueños que están poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Y en alto también lo están poniendo los artistas de Remo y sus amigos que vamos a hacer un mano a mano aquí. Aquí están los del equipo de La Risa. ¡Ay, María! Bueno, déjame primero hablar con los campeones aquí. Muy buenas noches, muchachos. Buenas noches. Vamos para el mundial. Sí, vamos para el mundial, gracias a Dios. La verdad es que estamos bien orgullosos. Esta es la primera vez que Puerto Rico logra algo así. Yo sé que la medalla de oro, sí. La medalla de oro en el Norseca es la primera que ganamos, pero el mundial, gracias a Dios, ya hemos tenido otras experiencias, así que... Así que, ¿dónde va a ser? Va a ser el verano que viene en Rusia. En Rusia. Van para Rusia a llevar la bandera de Puerto Rico. Bueno, vamos a ir por acá. Díganme su nombre y qué posición juega. Yo soy Denis del Valle. Tú eres el nivelo. La posición del nivelo. Es el único bajito que puedo entrevistar. ¿Ok? ¿Ok? Pedro Nieves, Central. Central, Pedro. Madero López, Central. Central. David López, Quina. ¿Esquina? Jonathan Rodríguez, Central. Central. Jair Santiago, opuesto. Opuesto. Raymond Arrieta, come banco. Yo jugué a Bolívar de la Providencia, fui come banco en tres temporadas. Me fue bien, siempre estuve animando al equipo. ¿Cuál fue el equipo más difícil? Yo pienso que el equipo de Cuba fue el más que se nos presentó. Pero caramba, perdieron contra ustedes. Se perdieron. Sí, qué pena, ¿verdad? Son nuestros hermanos, pero perdieron. Ahora, ¿ustedes salen mañana de viaje? Salimos mañana para la Copa Panamericana que tenemos en Santo Domingo. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué esperan? Pues vamos igual con la misma intensidad y el mismo enfoque y seguir llenando a estos muchachos jóvenes, que ellos son los jóvenes del grupo, con más experiencia. ¿Tú eres mayor? Sí. Mira eso. ¿Y qué edad tú tienes? 32. ¿32? ¿Y qué edad ustedes tienen? Yo tengo 28. ¿28? ¿Y 23? ¿23? ¿23? Diablo, mano. Tiene que haber sido cesárea, ¿viste? Estos, digo, perdónenme, pero es que con 23 años estos muchachos nacieron criados y son todos puertorriqueños. Manos, el aplauso para estos muchachos tan brutales. Tiene que haber sido cesárea, ¿viste? Tiene que haber sido cesárea, no se me vayan. Y aquí tenemos a la Boricua de Balón Mano. Bueno, cuéntenme cómo fue eso, clasificaron para el Mundial de Balón Mano. ¿Esto ha pasado anteriormente? Sí, es nuestra segunda medalla, es nuestra segunda clasificación a un Mundial adulto, a nivel adulto, así que estamos bien extusiasmadas con esta oportunidad que se nos ha brindado, porque anteriormente habíamos perdido, ¿verdad? El Norca ha pasado con medalla de plata contra Cuba, así que este año se nos dio y... ¿Y le ganaron a Cuba? A Cuba no pudo ir, ¿verdad?, a este torneo. Ay, gracias a Dios. Digo, perdón, perdón, ¿verdad?, perdón. Estoy muy sincero hoy, perdonen. Pero, pues, entonces... Pero ahora, ¿verdad?, estuvimos con un equipo bien fuerte que es Febroerlandia, que son jugadoras, ¿verdad?, que juegan en Dinamarca. Y, pues, mira, ganamos, salimos victorias, gracias a Dios. Estamos bien orgullosos ustedes. En un ratito, yo voy a hablar con ustedes, aparte, que tenemos un segmento, quiero que se vayan a calentar, porque el equipo, el Team Riza va a competir contra ustedes, ¿ok? Así que vayan, salgan por acá, tranquilitas, y en un rato, vayan calentando, que este equipo ya está caliente. Y tengo buenas noticias, tenemos un portero, tenemos un portero, y es Yeye, ahí no hay bola que pase. Así que, estamos, ya estamos ganando. ¡Que baje el Team Riza! ¡Que pase por acá! El Team Riza, por favor. Vamos a ver cómo es el juego que vamos a hacer durante esta noche, donde nos vamos a divertir. Bueno, estamos listos, este, ¿hay un capitán del equipo? ¡Johali! 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 ¡La capitana! ¡Johali! ¡OK! ¿Johali es el capitán del equipo? ¡Ah! ¡El mayor, el mayor, que pase el mayor! ¡OK! Esto es... ¡OK! ¡Ahora vamos a explicar! Mónica, Mónica, tranquilícete. Dios me quiere mirar a los ojos. ¡OK! No, esto no es boxeo. ¡Ah, OK! Esto no es boxeo. ¡OK! Esto es sencillo. Vamos a seis contra seis. Vamos a... Pueden bolear, pueden agarrar la bola. Es como un papa caliente con la música. ¿Se puede usar las piernas? ¡Caramba, no! ¿OK? ¿Se puede hacer esto? ¡Sí, sí! Ahora, cuando pare la música, el último que tocó la bola se elimina. ¡Ay, Dios mío! ¿OK? O a menos que tenga la bola en su poder, o fue el último que tocó la bola. ¡OK! Miguel, no puedes quilear. ¿Se puede dar peluche? ¿Perdón? ¿Se puede dar peluche? ¿Se puede dar peluche? Peluche, que te quilea en la cara. ¡No, no, no! ¡Voleo! Así que déjame ver a quién se va el público. Aplausos para el equipo de Puerto Rico. ¡OK! ¡Vamos a empezar! ¡OK! ¡Los muchachos acá nos acomodamos! Y aquí necesito seis. Los demás necesito que vayan a comer banco, por si alguien se lesiona. ¿Se puede coger? ¿Aquí estamos? ¡OK! No sé de qué más dijeron. ¡Sí! ¡Mónica, tú quieres... ¡Mónica, tú quieres cogerte un descanso! Miguel, por favor, échense. Necesito que se mueva un poco para el frente. ¡Ok! Necesito que se mueva un poco para el frente, por favor. ¡OK! ¡Empezamos! ¡Ahí va! ¡Ella! ¡Ajá! ¡Ey! 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 ¡FUERA! ¡FUERA! ¿OK? ¡Nos pueden esperar ahí sentaditos en la barra de los Men and the City! ¡Ahí vamos! AHÍ VA, AHÍ VA, AHÍ VA, AHÍ VA, NO, ESTÁ FUERA, SIGUE EL JUEGO, SIGUE EL JUEGO, EH, 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 YO ALI, FUERA, POR ACÁ, OK, SEGUIMOS, AHÍ, 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 AHÍ VA, AHÍ VA, AHÍ VA, EH, 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 JORGE CASTRO, Y FUERA, OK, YO CREO QUE ESTO, AHÍ ESTÁ, OK, OK, ES QUE, QUE ESTÁ, QUE ESTÁ PASANDO AQUÍ, VAMOS ALLÁ, AHÍ VA, AHÍ VA, EH, 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 OK, QUÉ, EH, EH, SUERA, OK, OYE, 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 AQUÍ ESTAMOS, AHÍ VA, AHÍ VA, AHÍ VA, AHÍ VA A PROBER, AY, EH, AHÍ VA, QUIÉN FUE, QUIÉN FUE, ACÁ, Y FUE LA, PERDÓN, LO QUE DIGA EL PÚBLICO, QUIÉN SE VA PARA AFUERA, MÓNICA, LE DAMOS LA OPORTUNIA NUEVAMENTE, VAMOS A VER POR CUBO DUDAS, AHÍ ESTAMOS, AHÍ ESTAMOS, QUIÉN FUE EL ÚLTIMO, Y ES ROSCO JAIME, OK, AHÍ ESTÁ. MIRA, MIRA ESO, MIRA ESO, VAMOS. ESPERA, NO. SÍ, PORQUE YO SOY LA ÚNICA DEL EQUIPO. NO, ÉL ES LA PEOR, PORQUE ELLOS SON CUATRO CONTRA UNO, GANAREN LOS MUCHACHOS. ¡FELICIDADES AL EQUIPO DE PUERTO RICO, ÉXITO LA REPUBLICA, EH, 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 SEGUIMOS LOS COLLASO. OYE, PARA, PARA, PARA. DIGO, COGELO SUAVE, VERDAD, PORQUE NO HEMOS COMIDO TODAVÍA Y SE TE VA, SE TE VA A SUBIR ESO, MI AMOR. PERDÓN, PERDÓN, PERDÓN. ESTABAN LOCA POR VENIR AQUÍ. YO TAMBÉN, YO NO SÉ CÓMO TE HICISTE PARA CONSEGUIR ESTA RESERVACIÓN, PORQUE ESTO ES AQUÍ, ESTÁ Y TAN DIFÍCIL. CUIDO QUE YO HE LLAMADO A MARIO PAGÁN PARA CONSEGUIR ASIENTO AQUÍ. NO, ESTÁ LLENO, ESTÁ LLENO. Y MIRA, YO NO SÉ CÓMO TÚ CONSEGUISTE ESTA RESERVACIÓN. DE VERDAD QUE ESTE LUGAR ME ENCANTA, ESTABAN SÚPER LOCA POR VENIR AQUÍ, MI AMOR. ESTA ES BIEN DIFÍCIL CONSEGUIR AQUÍ RESERVACIÓN. SI, PERO MIRA, TE TENGO QUE CONFESAR ALGO. LO QUE PASA ES QUE, PUES, NO LO LO LOGRÉ YO SOLA Y TUVE QUE PEDIRLE AYUDA A MIRNA. A LOS VECINOS. O SEA, TÚ LE PEDISTE AYUDAS A LOS VECINOS. BUENO, SÍ MI AMOR, LO QUE PASA ES QUE TÚ SABES QUE ELLA ES BIEN FREAK DEL INTERNET. MI AMOR, TRANQUILIZATE. ELLA ES BIEN FREAK DEL INTERNET, SIEMPRE ESTÁ EN FACEBOOK, EN TODAS LAS REDES SOCIALES Y PUES ELLA ME AYUDÓ CON LA RESERVACIÓN. ELLA TE AYUDÓ CON LA RESERVACIÓN. ESTÁ BIEN, MI AMOR. PERO SON UNOS CACHETEROS. YO LO SÉ. UNA CACHETERA. Y EL INDIVIDUO TAMBIÉN LO QUE, SE LO VOY A DECIR, QUE TIENE UNA PELUCA. NO VAMOS A DECIR NADA. NO VAMOS A DECIR NADA. NO VAMOS A DECIR NADA. YO LE HABLÉ BIEN CLARO A MIRNA Y LE DIJE, MIRNA, ESTA CITA ES DE TATO Y MÍA. HABÍAMOS CUADRADO TÚ Y YO SONO. YO LO SÉ. PERO ES QUE SE LO DIJE BIEN CLARO. HOLA. BUENAS. 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 MI NOMBÉN ES NATASHA. TE VOY A CEREMECER EN LA NOCHE DE HOY. GRACIAS NATASHA. UNA PREGUNTITA. ES LA RESERVACIÓN DE CINCO PERSONAS. PORQUE ES QUE AQUÍ DICE QUE ES PARA CINCO PERSONAS Y USTEDES SON DOS. BUENO. ES QUE VIENEN DE CAMINO. AH. NO HAN LLEGADO. ¿QUÉ? NO HAN LLEGADO. NO HAN LLEGADO. DISCULPE POR LO QUE LE VOY A DECIR. PERO ES QUE TIENEN QUE DESOCUPAR LA MESA PORQUE ES PARA CINCO PERSONAS Y USTEDES SON DOS. Y SI YO ESTIRO LOS PIES Y O ME ACUESTO ACÁ. TOTAL MI ESPOSA ESTÁ ECHANDO A MEJOR LAS NALGAS LE GAVEN EN DOS. PERDÓN. ¿CÓMO QUE YO ESTOY ECHANDO? ¿TÚ ESTÁS GRACIOSITO? ATREVIDO. NO TE PREOCUPES. YO VOY A LLAMAR A VER SI YA VIENEN DE CAMINO. QUE VIENEN DE CAMINO. LE DOY UNOS MINUTITOS. SI. GRACIAS. EL MENÚ LO PUEDEN ESCANEAR EN LA MESA. OK. ¿CÓMO QUE VAS A LLAMAR AQUÍ? YO NO LO SÉ. LA CENA TÚ DIJISTE QUE ERA PARA LOS DOS. YO NO LO SÉ. TIENE QUE SER UNA CONFUSIÓN. PERO DÉJAME LLAMAR A MIRNA. A MIRNA. LA VECINA. LA CACHETERA. ESPÉRATE PORQUE SI NO NOS VAN A SACAR DE AQUÍ. SE ECHAVO LA CENA ROMÁNTICA. HELLO. MIRA MIRNA AMIGA. PARECE QUE ES QUE HAY UNA CONFUSIÓN CON LA RESERVACIÓN. QUE PARECE QUE ES DE CINCO PERSONAS LA MESA. QUE ES PARA DOS. SI. Y ES PARA DOS. LA RESERVACIÓN. YO CREO QUE. BUENO. VAS A TENER QUE ENTONCES VENIR. AMIGA TU TRANQUILA. TRANQUILA. CHULA. ESTAMOS AQUÍ PARA TI. PORQUE NOSOTROS ESTÁBAMOS EN CORCHEO. Y LLEGAMOS. PRIMO KIT. GRACIAS POR LA INVITACIÓN. ¿DÓNDE ESTÁN LOS CAMARONES? OYE. VEN ACÁ. YO NO SOY NI PRIMO TUYO. NO SOY PRIMO TUYO. AHORA LLEGAN LOS CACHETEROS ESTO AQUÍ. TIENE UN GATO EN LA CABEZA. TIENE UN GATO EN GOSTADO. YA TRANQUILÍCETE. MIRA AMIGA. ES QUE YO CREO QUE PARECE QUE HUBO UNA EQUIVOCACIÓN CUANDO HICISTE LA RESERVACIÓN. Y LA MESA ES DE 5. YO TE DIJE QUE ERA PARA 2. TE EQUIVOCASTE. ES QUE NO HABÍA DE 2. NO HABÍA DE 2 PERSONAS. PERO VAMOS A HACER UNA COSA. UDEDES COMAN AHÍ TRANQUILITO. QUE NOSOTROS HACEMOS AQUÍ COMO SI NO ESTUVIÉRAMOS. MIRA, VAMOS A COMER INCLUSO EN SILENCIO. SÍ. ES QUE ES MEJOR EN SILENCIO. AGUANTAR LA RESPIRACIÓN 2 HORAS. YA TATO, TATO. AGUANTAR EN SILENCIO. TATO. BABY. MÍRAME. MÍRAME. RELÁJATE. SON ELLOS 2 NADA MÁS. ¿Está BIEN? YA. ¡AY! DISCULPE QUE LOS MOLESTE NUEVAMENTE. LO QUE PASA ES QUE ESTO ES UNA RESERVACIÓN PARA 5 PERSONAS Y AQUÍ SOLAMENTE CUENTO 4 CABEZAS. ÉP. Éste... Ya, lo siento tanto, de verdad, lo siento tanto, es que hay un problemita, lamentablemente tienen que desocupar la mesa porque esta mesa es una reservación para cinco personas y ustedes solamente son cuatro, hay que darle dos, déjame vergar con esto, permiso, no, no, espera, para, 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 un momento, venga, ¿cuál cojo me dijiste que te llevaba? Natacha, Natacha, pero por un asiento, por uno, es que son las reglas del restaurante, pero mira, yo le doy unos minutitos, sí, sí, yo voy a resolver eso, bien, bien, ¿dónde está la cámara? Está bien, cálmate, que salve yo con el vecino, mira, voy a llamar a mami, ¿qué? Bueno, cinco, no, no, o sea, no, no es que yo no quiero que ella venga, no, lo que pasa es que me parece que nos va a llegar tan rápido y nos va a sacar en lo que ya llega. Esto es increíble. Hello, ma, mira. Aunque aquí era la salidita, llegué a tiempo, ¿verdad? Mira, bendito, estamos para dar. Échala para allá, échala para allá. ¿Tú le avisaste a tu mamá? ¿Tú le avisaste? Relájate, tranquila. Tranquila. Oye, ahora digo yo, ¿verdad? Mami, qué rápido llegaste. Llegué ahora porque tú eres el aperitivo, pero yo soy el plato principal. Mami, por favor, no empiecen. Ay, no. Tranquila, tranquila, suegra. Recuerda pedir la carne bien cocida, ¿ok? Como su pelo. Para pedirla cruda como tu cara. ¿Por qué mejor no la pedimos para llevar y dejamos esto aquí? ¿Dónde está el camarones? Tienes que tranquilizarte. Buenas noches. Hola. Ay, qué bueno, qué bueno que ahora sí son cinco cabezas. Muy bien, muy bien. Bueno, excelente. Gracias. ¿De qué van a pedir? Pues yo pido que la muevan a ella de mesa. Ok, pero retira el plato. No, retírala a ella. Retírala a ella. A vos favor, amiga Shula, tómanos una foto que la quiero postear ahora mismo en Facebook. Sí, seguro que sí. Mira, ¿dónde están los camarones? Cálmate. Ya mismito se los ordero. La quiero postear para que ver lo felices que estamos. Seguro que sí. Son una familia tan bonita. Gracias. Digan, ¡chis! ¡Chis! ¡Camarones! Ahí va. Les tiré tres. Gracias, Shula. Ahí tienes para escoger. Gracias. Mira, nena. Sí. Si traes ensalada, no traigas lechuga porque está bien fresca. Ay, Dios. Y por favor, no le echen vinagre que eso es lo que ella suda. Ay, míralo. Yo creo que de verdad vamos a pedir para llevar. ¿Tú sabes qué? ¿A qué hacen falta? Como unos mariachis. No, ¿dónde está los camarones? ¿Dónde? Nena, no. Que van y cantan la canción de ella. La cucaracha, la cucaracha. Yo lo que quiero es cantar llorar y llorar, llorar y llorar. Ay, qué gracioso. Ay, disculpen, disculpen. ¿Ya están listos para ordenar? Sí. Ay, quería añadirles que ustedes hacen una familia hermosísima. Ella es su muera, ¿verdad? Porque él es su hijo, me di cuenta. Ella es su muera. Sí, muera. No era lo que yo quería para mi hijo. Ay, vamos. Mira, vamos a hacer un brindis, ¿verdad? Sí. Por el amor que te tengo y que el amor... Sí. Por el amor que te tengo y que el amor crezca más día a día. Ay, sí, es como un parto que crece cada día. Ay, sí. Y tú fuiste cesárea. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes que yo fui la Duran? ¿Dónde están los camarones? No. Oye, suegra, le pregunto, ¿no quiere meterse a la cocina? Pero, ¿por qué se va a meter en la cocina si ella no trabaja aquí? Bueno, como ella se mete en todo. Ay. Yo pensé que tú estabas en estado crítico grave. No como siempre, criticándolo todo. Oye, Tato, ¿tú sabes qué? Que cuando tu mamá se muera, yo voy a comprar como 30 coronas. Ay, tú me quieres mucho. Bueno, o Gene, que en las que estén más frías. Ay, yo quisiera que tú fueras una estrella. Para que estuviera como a 3.000 años luz. Oye, Mirna. Mirna. ¿Por cuánto tú me compras a mi suegra? Por nada. Trato hecho. Mira, este. Ok, ok. Vamos, para llevar. ¿Alguien quiere postre? ¿Alguien quiere postre? ¿Alguien quiere postre? ¿Alguien quiere postre? Oye, Cheo. Si no fuera por el bigote, tú serías igualito a mi nuera. Pero, ¿yo no tengo bigote? Lo sé, pero ella sí. Ay. ¿Este es ok? ¿Café? ¡No, camarones! ¡Camarones! ¿Dónde están? Mira, te tengo un chiste. ¿Tú sabes cómo es el masculino de suegra? ¿Cuál es? Suogro. Oye, ¿por qué no pides lengua de vaca? Ay, mire, ¿sabe qué? Tranquila, doña Ramona, que usted es mi madre política. Y aquí todo el mundo sabe que la política es una... Mira, mire, 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 mire. Me voy a... ¿Tú sabes qué? Mami, no te vayas, mami. ¡No, hombre, que no te vayas! ¡La que me voy soy yo! ¡No te vayas, mire! ¡La que me voy soy yo! ¡No, no se vayas! ¡Ay, Dios mío! Me voy a ordenar. Ay, che, hubiéramos pedido una berenjena porque esto fue un berenjenal. ¡Vámonos! ¿Dónde están los camarones? Ya los pedí para llevar. Vamos, vente. Serbina, te echaste pan hasta en los bolsillos. Ay, qué pena, señor. Se fueron, se fueron, ¿verdad? Se fueron, se fueron. Pues, lamento decirle que va a tener que desocupar la mesa porque es una reservación para cinco personas y usted solamente es uno. Eh, ah, y bueno, le entregó la cuenta prontito porque va a pagar el vino y los camarones del muchacho que tengan una excelente noche. ¡Ay, mamá! Los collazos. Si estás en el...